¡Suscríbete al canal! 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 ahí todo al medio al litio y viene otra vez mandándole una buena dominguera para el vidal litio vale encima otra vez pero mientras tanto se trata de escribir abajo el cual arte lo trata de perseguir la persecución comienza al litio trata de escapar parece tom y ya recorriendo atrás del mismo litio mientras tanto dice cara a cara frente frente cara por una moneda amenaza con derechazo y así está amenazando pero oye cuidado porque lo estoy llevando con estas tijeras gol del silver el rey del mewin en esta noche así lo estamos viendo así rápidamente sobre estas maniobras lo estamos viendo así ve que agilidad que se carga y con esa patada como lo está bajando de la nube propinando le tremendo patadón sobre el abdomen dejándolo totalmente sofocado ya lo vemos como por ahí golden silver está sufriendo y litio aprovechando para castigarlo viene por aquí lo lleva contra el esquinero le está imprimiendo una presión hacia la muñeca continuando con la estrategia y vemos como ya le encaja la bota en golden silver en malas condiciones después de tremenda sacada de aire por parte del litio jos atención porque lo vemos rápidamente me ven josanes litio sorprendido con esa patada duramente duramente vemos ahora sí como el litio se está incorporando se está incorporando le está gritando al litio el vídeo golden silver se encuentra un poquito muy cansado mientras tanto vamos a ver cómo lo van a tratar de de resortear tras cuerdas del nuevo litio al medio golden silver mientras tanto vamos a ver cómo lo sigue ahí dando el pase amenaza inmediatamente castigados en la lona pobrecito dejaron como que el comuní a esa patada blanca que a la cada vez directamente hasta la lona en el litio hacia el mago en el 100 mientras tanto veo del conflicto en la condición de esta lucha mano a mano que estamos viendo en esta noche arena guajara la arena gdl la arena que notó de infancia que nació grande bajos años recuérdalo muy bien grábatelo en tu memoria porque ve como estos dos hombres en este mano a mano que se están dando el todo por el todo litio que a pesar de su estatura y su peso que le está sacando ventaja está en serios conflictos con el mismo golden silver al parecer en esta noche estamos viendo como todos están sacando el máximo power sobre esta noche y cuidado porque ve como lo están recibiendo lo de arriba lo deja bastante cansado y le está pidiendo que le vaya cuidado porque lo está pisoteando tremendo apatiza le está parando dejando las malas condiciones y el grito de golden intentando reanimarlo pero bastante bastante lastimado al hito ya le están recordando a la familia y litio recibiéndolo y allá viene gol de sorprendiéndolo por la espalda llega por ahí lo intenta someter litio lo lleva con estilo de bombero y lo tiene ahí en las alturas vaya impacto acaba de propinar lejos vemos como yo al litio va a tratar de volar a volar ahora sí con esa plancha que lo acaba de llenar ahí esa balona mientras tanto vemos que esto puede culminar cuente en el 3 el libro reneferi está contando 12 y solamente fueron dos segundos de salud ya solamente dos solamente dos compañero el público gritando que si se puede sobre esta noche atención porque esto en cualquier momento puede suceder puede pasar compañero y así estamos viendo como litio tomando la ventaja lo está llevando ellas a las cuerdas hacia el juego de cuerdas rápidamente lo de arriba con esas zancadillas lo deja ahí colgado en el tendedero rufián de oro preguntándole si se encuentra bien y llega rápidamente como le está dando esas destacas en la espalda me ventan y perez impactando lo de forma clara litio inclinando la balanza a su favor hasta el momento pero conocemos de la capacidad de golden y en cualquier momento le podría dar un giro cuando vemos como trump pica a litio sorprendiéndolo y allá va y viene con este 619 impactado allá va a las alturas lo vemos ya por encima de la de la tercera dispuesto a ir con todo y viene con tremenda plancha llevando a litio dejándole malas condiciones tremendo rodillazo pata de cabrito lo remata me lo baja lo está apañando golden silver respondiendo al momento compañero sí ahora sí ahora sí con ese tope con hilo yo no con tope con hilo compañero golden silver que se encuentra inspirado la suerte está de su lado el momento oportuno para él es el momento de brillar claro que sí por parte de golden silver el rey del nuevo y sobre esta noche en la arena gdl la arena que notó infancia el conteo llegando 7 rápidamente a mambo subiendo el cuadrilátero para poder continuar con todo esto mueven con toni pérez incorporando lo ahí de a poco el conteo es de uno el trato de dos solamente dos solamente dos litio a punto de ser derrotado en las manos de golden y nuevamente me llama la atención el grito de golden y litio no lo puede creer y mientras tanto vamos a ver cómo el balanza de lucha otra talla por allá el conteo de rufián de oro puede derrotar no te entretengas uno o dos oye solamente fueron la intervención de dos segundos con el de encima no lo puede creer el ambiente que está viviéndose en esta arena guajara pareciera como si fuera un duelo de máscara contra máscara hay demasiado grito en esta noche los gritos se están haciendo presente sobre esta noche compañero y así rápidamente como lo está cargando al estilo de nene cuna al parecer litio lo quiere mandar a dormir lo está preparando y así rápidamente contra atacando duramente llevándolo hasta la lona y el conteo inicia número 12 y nada golden silver está respondiendo rápido momento de pérez se encontró solamente de dos vemos a los aficionados totalmente conectados en la contienda los luchadores logrando eso y más que tenemos como golden sorprende al litio con tremenda patada lo lleva con ese impacto el conteo de uno de dos y dos 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 solamente dos compañeros solamente dos segundos parece que rufián de oro solamente sabe el número dos pero vamos a ver cómo el ambiente de gritaron si se puede el público muy dividido mientras tanto amenaza canadian destruya se alona qué bonito lo bonito bonito lo bonito 12 y nada nada de nada compañero los nervios están de punta el público se encuentra ras de la butaca ahora sí qué es lo que sucederá sobre esta noche esta lucha está al tú por tú me voy a tener perez así es no está nadie tiene nada favor la moneda está en el aire y ya escuchamos a la arena totalmente dividida en el momento cuando vemos como golden viene con este saque de bandera va a escalando lo vemos ya en la tercera litio distraído y viene gold es sorprendiendo los litios equivoca y golden nuevamente lo lleva lo está atacando y le impacta duramente encajándole las rodillas a todo lo que da por ahí ya bastante desgastados ambos gladiadores compañeros si bien ahora sí con esas alas de ángel amenaza con alas de ángel se alona los sepultas de la lona 1 2 3 3 3 esto se ha acabado hoy lo estoy viendo y no lo creo el ganador de esta noche golden silver se está llevando la victoria en todo el público está gritando su nombre atención porque lo veo y no lo creo golden silver el rey del mewe derrotando a litio en esta bonita noche en este bonito sábado así es ya lo vieron ustedes amigos y seguidores de select 11 como golden silver se lleva el triunfo haciendo los méritos necesarios en esta lo que fuera la primera lucha de esta gran función y vaya cartel tenemos esta noche resaltando el mano a mano entre nuestro gallo y águila guerrera israel en efecto momento ni pérez esténse al pendiente quédense con nosotros porque esto está apenas iniciando estamos arrancando a través de lucha libre salgón se muchísimas gracias por acompañarnos siempre estar aquí el pendiente quédense con nosotros porque vamos a continuar con este gran evento hola qué tal ya puede ser miembro de lucha libre salgón se es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o O Paypal, pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce. Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext. ¿Qué tal amigos? Habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo. Delirios, Torino Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón. La número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, El Asadero, afuera de la GDLL. Hay que transitar a la bandita, les hablas a mi Walden Silver. Solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante El Asadero, a un costado de la arena GDLL. Y pídanse, esta gringa la pueden pedir como Walden Silver. Esta hermosa gringa que está haciendo El Asadero. No te lo puedes perder, un delirioso gourmet solo para ti. Porque los luchadores comen ahí. Invítalo a toda la raza, los invita a su amigo Black Kid, al asadero a un costado de la arena GDLL. A probar todo con especial el hancho Black Kid. Los invita a su amigo Black Kid. Les habla su amigo Ángel Oscuro, para invitarlos a donde más, al mismísimo asadero. Pueden probar este mismísimo platillo que se llama el Ángel Oscuro. Los invita a su amigo Ángel Oscuro al asadero. Gracias. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce. ¡Es muy fácil y sencillo! Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse. ¡Pícale ahí! Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. ¡Pícale al botón de comprar y listo! Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce. Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte.